hola hola mira que pasa Elsa te dije que aca estaba Elsa Elsa, Elsa tranquila Elsa tranquila Elsa parece mi una asesina tranquila tranquila Elsa tranquila no manches si es una asesina si es una asesina no por poquito y mira es una ataca no se mueve y no me hace nada no me hace nada mira la voy a esquiar solo que no corre 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 se fue del server 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 por ya después de muchos screamers saben que hay un screamer ay la canción se fue del server se fue del server es como una canción épica porque me bajo es doble no 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 Elsa no Elsa no no es un taco sigue 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 así adios vas a matar a tu hermana tu hermana corre Anna corre Anna chicos el que no te da el que te da el hielo es el es el no es chicos porque he subido dos minutos a Elsa.exe he subido muchos minutos con Elsa.exe para la proxima voy a subir videos de Peppa Pig su video al Peppa Pig su video al de George Pig su video al de Mamá Pig su video al de Papá Pig si no quieren eso denle like, suscribanse y compártanos como este que me iba a ir de Youtube pero no no me iba a ir de Youtube pero este men se cree, se cree, se cree, si se cree, si que la mataron, que la mataron no, si la mataron no, si la está matando si la está matando si la mató tan sote si la mató no 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 No, no, no. ¡Pobrecilla! 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 ¡Hay problema! ¡Hay problema! ¡Hay problema! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Adiós! Elsa, por poco me mata. No voy a hacer eso, sí que fue caco. No quiero... No quiero matilar con esto. No quiero cantar, sí. ¡Uy! ¡Está bien, ya! ¡Está toda ventina! ¡Está bien, sigue el... Dime que la mató. ¡No! ¡Sigue, sigue! ¿Y por qué Elsa no se mueve? Es una pregunta. ¿Por qué Elsa no se mueve? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Elsa no se mueve? 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 Amigo, dentro del gameplay no me ha mostrado que no hay esquina. ¿Te he encontrado de acuerdo con mis pastillas? ¿Me han grabado en ningún solo video? Bueno, acá ya lo grabaron de todo. ¿Qué dice? ¿Has parecido todo muy serio? Pero no es cierto. Ya que... Ya que no sale esta. Ya que ya no sale por motivo. Es que me puedo hacer un tanque. Porque estaba, porque estaba en la misma. Y ella me tiró. No sale ninguna pregunta. Esa era una broma. Perdón. Porque es una broma. Escuchen la canción. Escuchen la canción. Me... 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 Quiero hacer un lindito porque... Porque se... Porque se fue para allá. Y bueno, amigos, aquí nos vamos a despedir. Este juego no es como... Muy saliento. La verdad es que... Esto, amigos, te espero que digan muchísimo, que digan likes. Esto, amigos. 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 Miren, 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 estoy rompiendo Muchos A muchos que son youtubers Le mandan esto De amistad Yo meto un amigo Que me hicimos que volvamos y que volvamos a compartir TORONIDA 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 TORONIDA